En este vídeo les quiero compartir algunos consejos para aquellas personas que están iniciando un proyecto agrícola sin saber mucho. Y antes de comenzar con el vídeo quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más vídeos relacionados a esta temática, además de nuestros productos y servicios, nuestras redes sociales para que tú puedas aprender más de agricultura sustentable con nosotros y no te olvides de suscribirte a Planeta Agronómico. Y bien, este es un vídeo gracias a Eladio Hernández, quien comentó su contexto en el cual que él no sabe mucho, está iniciando un proyecto agrícola, al parecer es de avanzada edad porque lo que quiere hacer él es colocar harina de rocas en su terreno, pero como la harina de roca, ustedes algunos sabrán que es bastante pesada, dificulta el poder fertilizar correctamente, sobre todo si uno lo está haciendo todo a mano. Entonces él pregunta que siente que está tirando muchos tiros al aire y que probablemente no sabe si le va a funcionar o no le va a funcionar, y que quiere obtener ahí un cierto feedback acerca de su contexto en particular, cómo él, a través de una persona que sepa, puede mejorar su producción. Y bien, para nosotros normalmente hay dos tipos de agricultores, uno que es de autoconsumo y el otro que busca un retorno de la inversión. Para ambos tipos de agricultores son consejos totalmente diferentes, por eso es que siempre preguntamos, ¿para autoconsumo o a nivel productivo? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, si se trata de autoconsumo, uno puede tener mayor libertad de probar, ensayo de error, tirar tiros al aire, para poder, de alguna forma, adquirir esa experiencia que posteriormente, al cabo de unos años más, pueda conocer los pros y los contras de su suelo, de sus plantas, de las prácticas que hace y también de la misma persona que es capaz de hacer. Porque si nos encontramos con una persona que en realidad no puede levantar sacos, entonces los consejos o las prácticas que él debería hacer son totalmente diferentes. Por ejemplo, a mí me pasó que había personas, dos agricultores que tenían problemas en la espalda. Entonces no podía levantar sacos, tampoco tenían recursos para pagarle a otra persona. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo se aporta materia orgánica, por ejemplo? Y ahí lo que se hace para aportar materia orgánica son con dos tecnologías. Una con tractores y la otra vendría a ser con rotación de cultivo. Rotación de cultivo, rotación de cultivo, así se va aportando esa materia orgánica. Y así es como lo hacen también. Entonces, ahí hay un tipo de consejo en particular en base a las limitantes físicas o a las limitantes de salud que tiene el agricultor. Que eso es algo muy importante que hay que tener en consideración. Sobre todo para los asesores que recomiendan a veces cosas que no están compatibles a ese contexto. Entonces, para el autoconsumo no puede darse el lujo de poder cometer más errores. Pero, ¿qué es lo que sucede? También hay otro personaje dentro del autoconsumo que necesita producir sí o sí. Entonces, ahí lo que se recomienda es que haya un apoyo de un profesional. Que le ayude, ya sea pagado o no pagado, ahí tiene que llegar a un acuerdo. Que le asesore o que lo oriente para que él pueda tomar las mejores prácticas o las prácticas más acertadas bajo su contexto en particular. Independiente de todo eso, cuando uno inicia un proyecto agrícola, normalmente para hacerlo bien, uno tiene que iniciar dos años antes de iniciar el proyecto. ¿Por qué? Porque no solamente hay que hacer estudios de suelo, hay que hacer estudios de la planta que nosotros vamos a colocar. Sino que hay un estudio que es muy esencial y que normalmente no se toma en consideración. Que es el estudio agrológico, el estudio de suelo. ¿Por qué? Porque si por ejemplo nosotros hacemos un estudio agrológico y vemos que el 50% de nuestra superficie que nosotros queremos iniciar este proyecto, se encuentra a los 30 centímetros un duripán. Que es una compactación. O tenemos una gran diferencia entre diferentes texturas. Tenemos una textura arcillosa y una textura arenosa. O tenemos una textura arenosa y una arcillosa. Entonces lo que se van a crear son napas colgantes. Y esas cosas hay que solucionarlas antes de colocar las plantas. Tenemos que analizar si es que tiene problema de drenaje. Entonces para todas esas cosas hay que hacerlo antes de colocar las plantas, antes de hacer la inversión. Y para eso se hacen los estudios agrológicos. El otro consejo, cuando uno inicia un proyecto, además de la asesoría, del estudio agrológico y de otras cosas que hay que tener en consideración, estudios topográficos también, es que el agricultor vaya aprendiendo. Siempre tenga conocimiento del área. Porque normalmente a veces uno se encuentra con profesionales que saben, otros que no saben nada. Entonces uno también tiene que tener su autofiltro en ese sentido o tener una segunda recomendación. Y lo más importante cuando uno ya inicia un proyecto es medir. Uno tiene que ojalá medir todo lo posible para saber si es que las prácticas que está realizando están bien hechas, corresponden. Porque en caso contrario nosotros podemos decir, ok, esta práctica no conviene, por lo tanto hay que probar otra opción. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que sea experta o un asesor puede recomendar una práctica en particular. ¿Pero qué es lo que sucede? Sucede que muchas veces se toman decisiones emocionales. Y todo hay que cuantificarlo. ¿Y por qué hay que cuantificarlo? Si nosotros queremos ir por un buen camino y no tirar tiros al aire. Porque con la cuantificación nosotros tenemos datos duros en la cual le podemos mostrar a la persona y decir, mira, ¿sabes qué? Estos números me están diciendo que tu práctica no funciona. Y eso ayuda mucho a evitar problemas y acelerar el proceso de aprendizaje o de autoaprendizaje del mismo agricultor y del conocimiento que él tenga de su zona. Ahora, en base a eso les quiero compartir una historia que no es mía, es de otra persona que es especialista en el área de riego. Y resulta que él fue a un campo donde se encontró justo con los asesores y los asesores estaban viendo la necesidad junto con el agricultor de hacer un riego de invierno. En fruticultura a veces se hacen riegos invernales para en este caso llegar a capacidad de campo y poder regar las plantas o poder agregar fertilizantes, riegos técnicos y ese tipo de cosas. Pero, ¿qué es lo que sucedió? El experto lo que hizo es colocar una, hacer una calicata, ver el contenido humedad del suelo a través de sensores y con eso realizó un balance hídrico. Y él determinó que el suelo tenía un 80% del agua. Entonces, ¿se justificaba el riego invernal? En ese caso no. ¿Y por qué no se justificaba? ¿Por qué los datos daban eso? Y cuando uno presenta un dato no hay forma de que te puedan decir que no. Y también hay que evitar, hay que evitar mucho el hacer prácticas emocionales o en este caso riegos emocionales. En donde uno dice, ya yo creo que esto va a funcionar. Sí, pero lo ideal sería cuantificarlo. Si no, lo que estás haciendo es tirar tiros al aire. Y eso, si bien es cierto, te puede conducir al camino que uno desea, en caso de que no funcione puede demorarte mucho más. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Entonces, para resumir, uno lo que tiene que hacer cuando inicia un proyecto agrícola es comenzar dos años antes haciendo estudios de suelo, de clima, de plantas más adecuadas. Tomar las medidas correspondientes. Esas medidas correspondientes van a salir en cuanto a tecnologías, a prácticas, que se tienen que analizar también desde un punto de vista técnico y económico. Muchas veces, esos estudios, si uno quiere comenzar bien y cometer el mínimo de errores posible, que lo haga un profesional. Entonces, con el profesional uno va a aprender en muy poco tiempo. Pero, para poder seleccionar el buen profesional, uno lo que tiene que ver es que ese profesional mida, haga cuantificaciones. Y en base a esas cuantificaciones, puede decir, ok, mira, tu suelo está a un 50% de humedad, por lo tanto, este es el porcentaje de humedad ideal para poder hacer riego. O, tus plantas, el metro cuadrado de producción es de 20 toneladas y esto no está bien, por lo tanto, lo que habría que hacer es analizar químicamente el suelo para ver si es que hay algún problema, por ejemplo, de falta de algún nutriente para poder producir más. Y así, y así uno va haciendo todas esas cosas. Normalmente, todos esos análisis, todos esos estudios salen dinero, pero es mejor ahí actuar con la prevención antes que estar solucionando problemas. Porque en la mayoría de los casos, la solución de los problemas sale mucho más caro que la prevención de esos problemas. Y el último consejo es aprender de todo lo que recomienden, en este caso, los agrónomos. En base a esos datos, uno va aprendiendo. Y va aprendiendo por otras fuentes, por ejemplo, planes agronómicos, por medio de libros, por medio de manuales. También nos pueden preguntar, nosotros podemos dar alguna segunda recomendación. Y así, y así se va construyendo de a poco los conocimientos, tanto en la parte de conocimientos y de práctica, para asegurar una buena producción. Y simplemente eso, quiero recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática. Productos y servicios que nosotros ofrecemos. Nuestras redes sociales para que puedas aprender más de agricultura sustentable. Además que en estas esquinas estarán viendo más videos recomendados. Y no se olviden de suscribirse a Planeta Agronómico para acceder a más materiales educativos para que puedas aprender sobre agricultura. ¡Gracias!